Francisco Antonioli, Secretario de Gestión y Reducción de Riesgos del Gobierno Departamental de Concepción, informó que la bajante que actualmente tiene el río Paraguay es bastante alentador. Muchas familias, inclusive, ya volvieron a sus hogares. No obstante, Antonioli recomienda a los damnificados a seguir esperando unos días más, porque el nivel del río es inestable y la situación podría cambiar. Bueno, realmente sí, ¿verdad? Estamos iniciando unos recorridos por las zonas, los sectores afectados, ¿verdad? De hecho que sí, estamos teniendo una bajante bastante considerable del río Paraguay, pero seguimos monitoreando también muy arriba la zona norte, donde hay lugares, por ejemplo, como Ladario, Coimbra, que está teniendo un pequeño repunte el río Paraguay. Nosotros recomendamos que todavía la gente no vuelvan a sus viviendas. ¿Qué sé yo? Darle un poquitito de respiro todavía unos 15 días para ver cómo se comporta el río Paraguay en todo el sector norte hasta la cuenca media que somos nosotros, ¿verdad? Y una vez que cómo se comporta el clima, de acuerdo a eso, para ver entonces y hacer el operativo retorno. Esa es la recomendación que nosotros damos, porque para el operativo retorno sí tendríamos otra vez que volver a trabajar, se necesita infraestructura, ver cómo quedaban las viviendas, la familia tiene que hacer limpieza, si es posible ver la manera de cómo eso se tiene que desinfectar. O sea, hay algunos procedimientos que sí nosotros recomendamos que se hagan, ¿verdad? Y bueno, esperar un poquito más para que ellos puedan volver a sus hogares. Esto, bueno, por la experiencia de ustedes, iría aproximadamente un cierto tiempo más. ¿Cuánto sería ese tiempo? Bueno, nosotros vamos a seguir monitoreando la cuenca alta. Al principio nosotros decimos que se lleva a mediados de abril, que prácticamente en marzo ya termina la otra semana, y unos 15 días, unas dos semanas más de abril, ¿verdad? Y ahí ver cómo se está comportando el río Paraguay. Bueno, al principio es alentador, está teniendo una bajante muy considerable, eso es demasiado gratificante también ver que el río está teniendo...